¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six en el día tan especial de hoy Jugando en este caso con el nuevo operador, con la nueva operadora defensora llamada Solis Amigos y amigas, es mi primera partida que juego con este personaje, ya habéis visto la habilidad Y bueno, en este caso aquí estáis viendo el gameplay, dejadme aquí abajo en los comentarios que os parece este operador Y nada, esta sería la habilidad, la verdad, es la primera vez que la pruebo en partida Y vamos a ver lo que podemos hacer amigos, vamos a reforzar esto, estamos en la zona de comedor y cocina También estamos jugando en el nuevo mapa y también comentaros de que obviamente como ya sabéis Hoy ha sido la revelación de la nueva temporada Solar Raid, que no me he acordado ni el nombre, lo siento Y pues dado a hoy, aparte de este vídeo, ya habréis tenido algún que otro vídeo interesante Y aparte, en este caso también, pues tendréis más vídeos sobre todo el contenido que se viene con esta temporada importante El más importante hoy en el canal, así que amigos y amigas, vamos a ver lo que podemos hacer Me gustaría irme con Caramelo y jugar con Melo, la verdad, porque él sabe lo que yo quiero Eh, Melo, ¿me escuchas? No me escucha, tío, qué putada Voy a jugar con él, eh, voy a jugar con él Tipo, voy a jugar contigo, va Quiero, quiero, quiero que juegue conmigo, tío A ver si podemos hacer algo juntos Me volaría que pudieseis ver el personaje en funcionamiento Tipo, como es un poco Y no, o sea, vale Vale, de momento no están droneando ni nada A ver, esto como ya sabéis es la ICO Vale, ok, lo detecto Esa es la ICO, vale Se me ha acabado la habilidad Vamos a aguantar Vamos a aguantar, ojo con la ICO porque la ICO nos ve, eh Somos chicos pero en defensa, literalmente Vale, ahí tenemos uno, lo voy a escanear Perfecto Mira un momento, Pablo, mira un momento Ven y potabilidad Espera, dame un segundo, bro Ah, muy guapo, eh, sí, sí, sí Sí, sí, espera, 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 espera ¿Potabilidad? Dame un segundo, dame un segundo Oh, guapísimo, sí, sí, sí Estamos ¿Vale? Sí, guapo, sí, guapo Vale, tenemos gente fuera Creo que se puede escanear Vale, tenemos ahí un teléfono Eso es un tío Perfecto Vale ¿Qué cojones, tú? Vale Vale, esta es la ICO Que cojones, tú, el tío, este, ¿dónde se ha tirado, tío? El tío este se conoce el mapa y todo Bueno, el tío este es un abuso brutal, eh Te lo vives, es increíble lo del pavo este Como literalmente, bueno Es que vosotros, ¿por qué no habéis visto las otras dos rondas? Pero es una locura Oye, vamos a hacer una cosa Como es un blindaje bastante ligero Es un blindaje 2-2, como ya sabéis Bueno, lo habéis tenido en el canal Para que alguien de nuevo sepa Eh, me gustaría robear un poco de este personaje ¿Vale? Así que en vez de quedarnos en punto Ahora vamos a salir un poco Vente conmigo Tipo ¡Melo! O vea, va No, no, lo voy a hacer yo solo No pasa nada Lo voy a hacer yo solo Vamos a salir un poco fuera del punto No me importa el punto que vayamos Quiero ir solo Y creo en este caso Intentar hacer alguna play Bastante guapa Para la gente que no haya visto el vídeo anterior a este Que os recomiendo que lo veáis Por supuesto, habrá salido en pantalla Lo tendréis abajo en la descripción Este personaje es un Ico en defensa ¿Vale? Como bien habéis visto Detecta o es capaz de detectar Todos los equipos Eh, o todos los dispositivos electrónicos atacantes ¿No? Cualquier cosa ¿Vale? En este caso, cuando espotea cualquier dispositivo Se le acaba la habilidad Hasta que se le vuelve a reponer Por así decirlo ¿No? Así que nada Qué guapa esta zona, eh Tengo que decirlo, la verdad Vuela muchísimo Sinceramente Bueno, pues vamos allá Vea, va Vamos a reforzar aquí Lo que creamos que es más importante Como esto, por ejemplo Y nos vamos a subir al piso superior Yo creo, tío Nos vamos a subir al piso superior Porque esto, pero ahora Yo creo gente que se va a utilizar más como armor Que otra cosa, tío Porque el tema de los teléfonos Que pueda haber los teléfonos Si demás Me parece una completa barbaridad, tío Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a quedarnos por el piso de este de arriba Más o menos me voy quedando ya con el mapa ¿Vale? Y me gustaría, pues eso Hacerme una play ¿Vale? Con Mira, no voy a romper ni ese drone Me voy a quedar por la zona Va A ver si puedo ver Algún drone Mira, cuando no lo estamos usando No lo detecto Fíjate, no lo sabía yo eso ¿Vale? Bueno Ok, tenemos uno por aquí Vale Camino Muerto también Bueno, vamos ¿Qué es la pena de este, amigos? La pena de este La pena de este Es Jesucristo Vamos, ¿no? ¡Uh! Tenemos muchas cosas aquí, tío ¡Ja, ja! Hostia, ¿por qué no puede detectar qué cojones? Va, yo va el tío droneando ¡Aaah! Están los dos tíos ahí ¿Qué cojones? Buah, escuché muy alto a Melo, tío Le tengo que bajar el volumen, tío Le tengo que bajar el volumen Dame un segundo Escuché muy alto a Carapelo, tío Bueno, en esa de hoy Lo voy a poner a 50 Vale Buah, lo escuchaba súper alto, tío ¿Qué cojones? Buah, pues casi nos hacemos la play Es que si este Bueno, si este personaje, gente Tiene C4 No os hacéis una idea Tipo Lo que se puede llegar a hacer Con este operador No lo tiene Tiene, diría En este caso Granadas de impacto Y Cámara blindada Creo que tenía, ¿no? Pero bueno Es un operador interesante Es un operador interesante Sobre todo yo creo que Me gusta mucho Lo del tema de que Cuando una persona Este droneando Y este personaje Tenga la habilidad activada Vas a poder ver El propio drone Si entra dentro del cuadrado El rectángulo este Puedes detectar Tanto el drone Pero lo más importante Es que puedes ver A la persona El móvil de esa persona Y en este caso La posición de esa persona Mirando el drone, ¿no? Porque le ves el teléfono, ¿no? Está guapo, tío Me gusta Se pueden hacer cosas Yo creo bastante, bastante Interesantes Y bastante guapas Que por supuesto A lo largo de esta semana Iréis teniendo en el canal ¿No? Así que nada Vamos a ver lo que En qué acaba esto La verdad Ojo Buah, pues No se la ha hecho Milagro Te puede curar Eso es Es un punto muy amplio Este Las cosas como son Ojo Se la hace Se la hace, tú A la derecha ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Tú! ¡Nice! Vale Bueno, pues vamos a pillarnos Ya a otro operador Porque también te digo No quiero usarlo demasiado Hemos dicho Utilizarlo de rondas Me gusta 6 minutos de vídeo Más o menos habéis visto El funcionamiento de la habilidad Así que yo ya No quiero utilizarlo más Es un pulse Digamos 2.0 No Yo lo asocio más A lo mejor con una Sí, sí Puedes pillar Yes, yes Puedes pillar el personaje No hay problema En este caso Creo que sí Me hubiese gustado ver al personaje Pero bueno No pasa nada Igualmente Amigos Hay que compartir Me gustaría haber visto El armamento Digo Pero bueno Ya lo habréis visto En el canal Así que no os preocupéis Porque al final Estoy grabando esto Unos cuantos días después De que haya grabado Pues a lo mejor El vídeo anterior Que he subido al canal Y claro Pues obviamente No me acuerdo De tantas cosas ¿No? Vale Estamos repitiendo mucho Esta zona Esta es la zona De cafetería Comedor Yo creo que la zona Donde más se va a defender Un mapa bastante amplio Ya darme mi punto de vista Y ya hablaremos un poco Sobre este mapa Pero ¿Qué pasa? Ah es verdad Lo del tema del fuego aliado Es verdad Que ahora no No te quita vida ni nada Oye Nos podríamos ir fuera ¿No? Un poquito Si que es cierto gente Que noto como que los operadores Son como mucho más pesados Ahora ¿No? Quizás Puede ser Tío Lo noto Tío Es como que Melusi no es tan lenta ¿Sabes? Pero Pero si La verdad Oye Quiero ver el nuevo personaje Quiero ver el nuevo peor Por cierto Quiero ver el nuevo operador Está guapo ¿Eh? Como se ve Mola mucho Tío Y con la P90 ¿Qué os parece que tenga la P90? Por cierto Operador Con nacionalidad colombiana Está muy guapo Fíjate como se ve Con la habilidad puesta Ya ves Tú Está muy tocho La verdad ¿Cómo vienen por aquí? ¿Qué grado? Malo Vamos a irnos por ahí Vamos a irnos por ahí Vamos a irnos por ahí Vamos a subir al piso superior Dame un segundo Por aquí no he subido yo nunca Joder Literalmente se van a cargar Todos desde el puto de allá No sé dónde está la trampilla Más que te pare No sé dónde está la trampilla Increíble Es que la trampilla no sé dónde está Obviamente no Bueno pues nada Dos para cuatro amigos Si me la hago Os suscribís todos ¿Vale? Qué cojones ¿Dónde está? Buah Estaba ahí arriba El tío este ¿Sabes? Literalmente No lo veía Es increíble No lo veía Os lo prometo Os lo prometo Que no lo veía Han tomado el punto Súper rápido Pues yo creo que A ver No es tan buena idea A lo mejor irse del punto Pero bueno Vamos a jugar una rondita más Amigos Para que tampoco quede Un vídeo muy cortito Y a lo mejor Pues tengamos un poco más Los dos puntos de vista Y lo podáis ver Quiero pillarme En este caso A Thermite ¿No? Un operador sencillo Que me puedan escanear Porque como he dicho antes Pueden escanear Absolutamente todo Quiero decir Cualquier dispositivo atacante Lo puede escanear Solis ¿Vale? Desde la carga de Thermite Desde en este caso Los propios drones De los operadores Las claymores Se puede escanear Absolutamente todo ¿Y para qué sirve escanearlo? ¿No? Pues bueno Sirve para Spotearlo Marcarlo Para tus compañeros Y ya está Esa es la función De la habilidad Es una de las habilidades Con una función Con una función Tan sencilla Que yo creo que La verdad que llevamos tiempo ¿No? Llevamos tiempo Sin probar un operador Con dicha habilidad Tan simple ¿No? Pero bueno Al final Los simples Amigos y amigas Hay muchas veces Que acaba triunfando Que acaba gustando Mucho más Primeras sensaciones Yo a ver Yo es lo que Os lo prometo Desde el primer momento Que lo vi Y ahora Lo sigo diciendo Lo sigo manteniendo Me parece un operador Muy flojito ¿Vale? Me parece un operador Muy flojito Sí que es cierto Que me gusta Y a lo mejor Pues lo convierte Algo muy Muy tocho Muy bueno Muy top Que oye Si pillas En este caso Algún atacante Droneando Pues puedas ver En este caso A la persona Que está droneando En su posición Puedas revelar Su posición ¿No? Y que a lo mejor Él pues No se dé cuenta Aunque también te digo Una cosa Vale me gustaría Vale pero A mi me gustaría Ir al punto La verdad A mi me gustaría Ir al punto Sinceramente Aguanta ahí amigos Láramelo Vale a mi me gustaría Ir al punto La verdad Porque supongo Que ahí estará Solis ¿No? A ver Si yo lo digo Más que nada Para que Ella pueda probar Un poco su habilidad Y no se spot ¿Sabes? Vale Ojo Eso es una sala Normal y corriente Vale creo que aquí Podemos en este caso Abrir ¿No? Diría que sí Diría que hay una pared Aquí para abrir Aunque hay que llevar cuidado Porque esta ventana Te la pueden dejar a un toque A ver ¿Podemos baitearnos? Ojo No puedo abrir aquí En serio Yo ya sé que sí Bueno increíble La verdad Increíble Tipo No he podido hacer Absolutamente nada Tengo un poco la sensi baja Las cosas como son No estoy haciendo nada En esta partida Lo siento chavales Pero bueno No sé Me pensaba que podía abrir ahí Las cosas como son La verdad Confío en Caramelo Confío en mi equipo Va Empatamos el 3-3 Si os vais con la incógnita ¿No? Completa Bueno Hay otro más Había otro más al fondo Ojo la Ivana esta A ver si puede pillar a alguien Utilice uno en el pasillo Sí Utilice uno a la derecha Bueno Bueno por lo menos Le ha hecho a Refrag No está mal Abre el mapa Sí claro Es que es lo que ha dicho Bikini Lo que pasa es que Claro Es que me han matado Coleoncio Precisamente es lo que quería Pero claro Es que se me ha complicado Un poco el temario La verdad Es que Bikini ha dicho Por favor Jugar con operadores Que tengan utilidad Para que Osolis Pueda espotearla A ver Soy Zermade Quiero decir Precisamente era lo que quería ¿No? Pero bueno No sé la verdad Toma Toma gran impacto Que te has comido amigos Bueno pues nada Yo creo que aquí Vamos a despedir el vídeo Ya sea una partida Pues bueno Más que nada Para probar el personaje Primeras sensaciones y demás Espero que os haya gustado muchísimo Obviamente voy a seguir jugando Así que nada Si queréis seguir teniendo contenido De este personaje Apoyarlo con fuerte me gusta De esta temporada Pues apoyarlo con fuerte me gusta Y por supuesto Suscribiros al canal Que es completamente Completamente grande Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós adiós